Buenos días, bienvenidos a Planeta 2013, a Entrelazando Latidos, mi sesión. Yo soy Jimena Holguín, estoy con ustedes, muy feliz, cambié de horario, nos vamos a ver ahora los jueves, ya no los martes, aquí los espero los jueves de 11 a 12. Tengo un invitado encantador, está desde Tijuana acompañándonos, Luis Manuel Suárez Romero, gracias por estar conmigo Luis, bienvenido. Hola, muy buen día para todos en la bella capital mexicana, a todos los defeños y del Estado de México, los mejores alineados y fraternales abrazos. Gracias, gracias Luis. Vemos un poquito, apagó alguien la luz porque vemos un poco oscuro. No, voy a abrir la cortina, ahí está mejor. Ok, así déjalo, no te preocupes. Pues bienvenido, queremos saber todo de ti. Luis es facilitador de una técnica que se llama alfa bioenergética y nos va a platicar sobre ella. Luis, bienvenido, haz tu magia, este es tu espacio, te dejo con mi auditorio. Cuéntanos, por favor, quién eres y qué te trajo este camino holístico. Millones de gracias. Gracias, este, la magia está en cada ser humano, siempre y cuando regresemos y mantengamos nuestra armonía y balance natural. Yo soy una persona de seis décadas, poquito más, y desde que nací comencé a tener experiencias muy peculiares, ¿no? Mi madre me tuvo a los 49 años, soy el catorciavo embarazo de ella y soy el octavo de ocho hijos que nacieron, pues, ¿no? Bueno, la situación con mi madre es que ya era RHO negativo y no había la vacuna antirro que hay, pues, ahora, ¿no? Y además de eso tenía una enfermedad del hígado, ¿sí? Lo que llaman la hepatitis y desde el previo nacimiento, no sé, días antes, me dieron por muerto en el vientre de mi madre. Y ella cuenta, ella cuenta anecdóticamente que mandó a una hermana o hermano mayor por unas tostadas a la flor de Jalisco, que es una... Era un lugar muy cercano a la casa, yo nací en Guadalajara, y dice que gracias a las tostadas volví a la vida. Total que nací, total que nací, este, un 23 de noviembre del año 55, y, pues, es un chiripazo porque nací bien flaquito, me mantengo aún, este, delgado, y, pues, ahí inició mi vida. Y, pues, después, pues, me eduqué formalmente como todos, anduve de escuela en escuela, estuve básicamente con educación religiosa, marista, jesuita, con monjas, y también estuve en escuelas públicas. No terminé mi grado universitario, decidí correr la universidad de la vida. Me uní muy, muy joven a mi pareja, a Jody, tenemos 43 años de estar juntos, y gracias a Dios nos regaló tres hijos, y ahora tenemos dos nietecitos, una niña y un niño. Y, este, pues, toda mi vida profesional la dediqué a la cuestión de la salud, primero en el medio alópata, en el medio farmacéutico. Llegué a ser vendedor, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, y, obviamente, en México, de productos farmacéuticos para terapias intensivas y quirófanos. Y, después, puse mi propia empresa de electrónica médica. Introduje a México la tecnología de la oximetría de pulso, que ahora es obligatoria, la oximetría cerebral no invasiva, la capnografía, etcétera, etcétera. Bueno, productos electrónicos que, que hoy en día, aún hay muchos quirófanos que no los utilizan, aunque ya es obligatorio la oximetría de pulso, para monitorear el oxígeno mientras estás, este, bajo anestesia, ¿no? Y, después de las crisis del 95, con nuestros presidentes que entran y salen y se van como los jibaritos locos de contento con su cargamento, pues, este, tuve que cerrar la empresa porque todo lo que yo hacía era importar producto de Estados Unidos en dólares para venderlo en pesos. Entonces, me agarró la crisis del 95 con los dedos en la puerta, con mucho inventario y con mi casa hipotecada, etcétera. Total, que cerré en el 2000, el negocio que se llamó Tecnovida. Y después de eso, en un año que no fue de, de, de azueto ni mucho menos, me dieron la oportunidad una empresa multinacional que ya no existe, se llamó Nextel, y fui el, el responsable del, del corporativo en Querétaro, de ventas. Y ahí vivía en un intenso estrés porque las corporaciones de hoy en día, incluso te preguntan que si sabes trabajar y estás dispuesto a trabajar bajo estrés. Y uno, ignorantemente, dice que sí. Y, pues, eso yo creo que es un mal de la sociedad moderna. El decir, sí, puedo lidiar con estrés, yo vivo con estrés y soy muy pipi y paulo. Somos uno mismo. Exactamente. Entonces, durante ese tiempo conocí a la persona que me instruyó, que, que él vivía antes en Culiacán, y una amiga mía, holística, psicóloga, pedagoga, me dijo, oye Luis, te apuesto a que no le entras a esta disciplina, porque ella me considera muy indisciplinado. Y le dije, claro que le entro. Y cuando bajó esta persona a, a, a Querétaro, me lo presentó, fui a su charla, y yo fui la primera persona que le dije, a ver, quiero probar tu, tu magia, la magia, despertar la magia en cada persona. Y recibí la primera alineación, armonización, y me quedé, pues, de veras, impresionado de la ligereza del ser después de recibir la armonización y la alineación. Y esta persona, al mes, se juntó a un grupo de personas en Querétaro, mujeres y hombres, y dictó la enseñanza. Entonces, yo desde 2001, 2002, inicios, me capacité, me enamoré de esta alternativa, y ya me quité la, la, pues, la necesidad de, de ser empresario o de ser ejecutivo de alto nivel, porque me di cuenta que con las manos, con amorosa intención, puede servir a la sociedad doliente, enferma y estresada. Y como tiene que ver con el bienestar y la salud, pero ya de manera integral, pues, me enamoré y me dediqué a eso desde entonces. Y hace tres años, gracias a Dios, desarrollé, basado en mi experiencia, desarrollé un taller diplomado que me permite ahora compartir la enseñanza. Y la cualidad de este taller diplomado, a diferencia de otros, de la misma naturaleza, sobre alfabioenergética o alfabiotismo, como se le conoce en algunos lugares de México, o alfabiotics en Estados Unidos, yo le modifiqué el nombre a un nombre más entendible y más razonable y lógico, y le bauticé como alfabioenergética. Queriendo decir con esto, alfa, principio, bios, vida y energía. Es un principio de vida la energía. Creas o no creas, conozcas o no conozcas, somos energía. Y la principal función y beneficio de cada armonización es desbloquear el cuerpo energético, iniciando por los siete principales centros, vórtices o chakras, como su nombre en sánscrito, y pasando por los meridianos o nadis, que le dicen en la India, que están ya, este, de alguna manera muy conocidos y hay cartas o cartones gráficos del cuerpo humano con todos los meridianos, que son los puntos que se usan en la acupuntura. Entonces, a diferencia de la acupuntura, que sí es una terapia porque diagnostica y trata, en la alfabioenergética no diagnosticamos ni tratamos, simplemente demostramos que el ser humano anda fuera de balance, fuera de armonía, fuera de una alineación, y se le procede a armonizar, a alinear y balancear, y se hace palpable, sensible y medible la diferencia, ya que si estás enfermo… ¿Mides con algunos instrumentos esto? No, no, se mide muy sencillamente, te mide muy sencillamente, tú te puedes automedir y cualquier persona se puede automedir. Una prueba que vas a ver que realizo es que una vez que te acuestas en la cama de alineación alfabioenergética, boca arriba, pongo mis dedos sobre los maleolos, que es la parte interna de los tobillos, y al verlos te das cuenta si hay balance o hay un desfase entre la simetría de una pierna y otra. Y para automedirte, si te sientas sin caderear, una vez que estás acostada en una superficie rígida, observas tu rodilla aflojándola para que sobresalga la rótula, y te das cuenta si hay simetría de las rótulas frente a frente, o si una está más arriba y la otra está más abajo, y eso indica que estás fuera de alineación, ahora sí como los automóviles, por hacer una semblanza. Todo te lo indica el cuerpo, el cuerpo mismo. Perdóname. Todo lo indica el cuerpo mismo, la posición del cuerpo mismo. Todo lo indica el cuerpo mismo y el nivel de sensibilidad de cada quien. Acuérdate que el dolor es una alerta, una alarma de tu cuerpo, que te dice que algo está fallando, algo está erróneo. Y, pues, lo malo del dolor es que cada quien tiene un umbral de dolor de diferente intensidad. Por ejemplo, las mujeres se dice que tienen un mayor umbral de dolor, y que por eso son las que la naturaleza, el Dios Padre, como le quieras llamar, les dio el don de tener a un producto llamado bebé en el vientre, y darle vida a través del canal vaginal. Y dicen que es muy doloroso, pero que es el dolor más placentero que la mujer ha sentido. Entonces, el hombre no puede tener bebés porque tenemos un umbral de dolor más bajo, y, pues, obviamente somos el sexo débil. Y lo que pasa es que vivimos en un mundo paternalista, que está a punto de caducar, y la verdad de las cosas es que la mujer es la que tiene el poder y el don de dar vida. Si no fuera por las mujeres, no estaríamos aquí, ¿no? Cuéntanos una cosa, Luis, ¿se desalinean entonces más los hombres que las mujeres? Mira, no necesariamente. Lo que pasa es que ahora en día, la mujer, a diferencia de hace 30 o 40 años, la mujer era, de alguna manera, condicionada, formada por la propia sociedad, y empezando por la sociedad familiar, a simplemente prepararse para ser una buena compañera, una buena esposa. Y en décadas recientes, vamos a hablar de los 70 saltos para acá, eso cambia, la mujer comienza a desarrollarse estudiando profesional, profesionalmente, X médicos, arquitectas, licenciadas, o técnicamente, y la mujer ya también da un salto de dominancia cerebral, en lugar de ser la persona sensible, armoniosa, emocional, espiritual, se cambia de hemisferio cerebral al dedicarse a estudiar y trabajar, y junto con el hombre, la tendencia hoy en día es que andas desbalanceado hemisféricamente por una mayor actividad del hemisferio izquierdo, que es la parte analítica, la parte racional, la parte económica, la parte materialista de la mente. Entonces, las mujeres y hombres hoy en día, pues padecen o cojean de la misma pierna, en este caso y a la izquierda, porque su sobreestrés tiene que ver con la superstición del materialismo, todo el mundo trae una ansiedad por ir al día, y muchos quieren al año o de por vida, tras la chuleta o el pedacito de pollo o el pan o los frijoles, y eso es un caos a nivel social, no nada más en México, en todo el planeta, porque nos hemos convertido en una raza humana, pues este, que ha desarrollado mucho la parte tecnológica, la parte técnica, pero se ha olvidado de que somos seres espirituales encarnados en un cuerpo humano, estamos en un vehículo prestado, y este vehículo es para transportarnos durante el breve espacio y tiempo que tenemos en este planeta, pero somos seres eternos, somos seres luz, somos seres a imagen y semejanza del Creador, pero no se refiere a la parte física, se refiere a la parte espiritual, a la parte ética. Entonces, eso es lo que yo trato de enfatizar a cada persona que viene a tomar una armonización conmigo, y obviamente también durante mi taller, curso, diplomado, hago énfasis en eso, y lo más importante es tomar la filosofía o retomar la filosofía que yo propongo como primer módulo, que no es una filosofía alfa bioenergetista, es una filosofía de vida basada en filosofía milenaria. Yo, por ejemplo, recomiendo muchísimo a los que toman el diplomado, les doy a recordar, si ya lo hubieran leído antes, el Tao Te Ching del Lao Tse, por decir, uno de los libros que vienen dentro del curso. Otro libro es Volver al Amor, basado en un curso de milagros, y algunos más basados en personajes que aún viven, como el doctor Deepak Chopra, el recién fallecido el doctor Wayne Dyer, si no me equivoco, y eso es lo que yo propongo, que el que se capacita en esto, tenga muy claro que no es un sanador, que no es una persona que obra milagros, sino que más bien ya somos milagrosos, ya somos mágicos, y lo único que hacemos con nuestra amorosa intención y con el par de manos, una vez entrenadas, es volver a esa persona a la armonía, al balance, y de esa manera despertar, reactivar la magia de cada quien, dentro de cada quien. Vamos a ir, vamos a ir Luis, gracias por contarnos esta historia, de toda tu experiencia del camino, de cómo te llamaron a esta parte holística maravillosa. Vamos a ir a un corte y regresamos contigo para que nos sigas contando. ¡Gracias! 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 Regresamos, estamos con ustedes aquí en Planeta 2013 Nueva Mujer, entrelazando latidos, querido Luis, síguenos platicando, nos diste una bibliografía maravillosa de seres especiales que han venido a dejar un legado muy lindo. Quisiera que nos platicaras en la parte alópata y en la parte de medicina tradicional, holística, ¿qué aporta esta técnica a diferencia de otras? Bueno, mira, lo principal, para responder tu pregunta, en todas las alternativas llamadas alternativas médicas o bien en la medicina contemporánea alopática, el propósito es tratar los efectos. Tiene que haber un diagnóstico previo para poder realizar la llamada terapia. En el caso de lo que propone la alfabioenergética, no tratamos con efectos, no tratamos con enfermedades o dolencias, tratamos con la causa y la causa es un desbalance integral y lo demostramos a la hora que llega la persona y le demostramos que después de la mágica y eficaz y rápida armonización, porque tarda únicamente segundos, ¿11 me contabas? Por decir 11, no, en realidad puede ser 9, 8, te puse en números cabalísticos. Ok. En fin, la situación es que después de que te doy la armonización o alineación, inmediatamente sientes el efecto y el efecto obviamente es en el cuerpo físico, en la parte gruesa, en la parte más sutil sientes en la parte mental emocional y sientes en la parte energética, dependiendo de la sensibilidad de cada persona, pero todos lo que van a percibir es que si traían dolor porque traían un pellizco siático o una lumbalgia crónica o una cervicalia o una dorsalia o que le dolía la rodilla o que le dolía el tobillo o que le dolía el vientre porque estaban en su menstruación, en el caso de las mujeres, el dolor desaparece instantáneamente. Entonces esa es la diferencia con las demás, ahora sí, llamadas terapias. Que tardan más en tener un resultado. Exactamente, si tú vas, por ejemplo, porque traes un problema de músculo esquelético, pues a lo que hay que ir es con un traumatólogo, un médico general especializado en traumatología y ortopedia. Entonces tienes que acudir a él porque traes un dolor lumbar, vamos a llamarle crónico, ya no decir pellizco al nervio siático. Y este doctor lo que va a hacer, como procede por su formación, es observarte clínicamente y decirte, oye, por favor, vete a la planta baja, al departamento de imágenes y tómate una resonancia magnética para poder completar el diagnóstico. Si no resonancia magnética como mínimo o una tomografía axial o bien una placa radiográfica de toda la espalda. Y eso pues tienes que bajar, traes dolor, tomas tiempo y ya cuando regresas... ¿Perdón? ¡Qué barbaridad! Parece tortura. No, es que así es. Y entonces ya cuando regresas con tu placa, llámese resonancia, tomografía o la placa radiográfica, el traumatólogo lo ve y si son buenas noticias, te va a decir, oye, pues lo que traes nada más es que traes una compresión entre XY vértebra y estás inflamada. Oye, te va a dar una buena noticia, pero otras tres malas. No, 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 te va a mandar a la farmacia, del hospital o del ahorro de similares o la que tú... o la Benavides, la que tú prefieras, ¿no? Y te va a decir, vete a comprar este desinflamatorio con analgésico y con relajante muscular, tómalo por siete días, una vez al día o tres veces al día, depende del producto y si te sigues sintiendo mal, regresa a verme y si no, pues ya no regreses, ¿no? Si el doctor, traumatólogo, ve que traes un problema, por ejemplo, una hernia en uno de tus discos que ahora suele suceder con mayor frecuencia que antes, las hernias discales, te va a decir que requieres meterte a una cirugía, a una cirugía de columna para ponerte una prótesis y eso, pues, conlleva un riesgo, conlleva una cirugía larga y conlleva un tratamiento de convalescencia, pues también largo. Entonces, pierdes tu vida como era, ya no puedes trabajar, ya no puedes hacer deporte hasta que no te recuperes. Y todo eso está muy bien, o sea, en lugar del médico tradicional, alópata, en cualquier especialidad, es necesario, está bien. Si no fuera por esos médicos, yo no estaría vivo, ¿sí? Hubiera muerto en el vientre de mi madre, hubiera muerto en mi accidente de 1995, donde tuve una lesión a nivel cara, se llama Lefort 3, la cual me provocó una serie de fracturas en toda mi cara, mis órbitas son de titanio, y estuve en terapia intensiva, estuve en terapia intensiva. ¿Perdón? Robocop, dije. Casi, 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 robo alfa bioenergetista. Oye, total que esa fue otra experiencia, cuasi muerte. Y si no fuera por el neurólogo, por el cirujano, por el cirujano maxilofacial, si no fuera por todo ese grupo de profesionales, entre ellos el anestesiólogo, que es importantísimo, porque tuve una cirugía de 7 horas, yo no estaría platicando. Pues, obviamente que la medicina alopática tiene súper valores, es invaluable el trabajo de un médico. Pero, pero, no debe ser la primera opción. Yo antes de tomar un medicamento, pues, simplemente, este, si me duele algo, me sobo, ¿sí? No necesariamente voy a tomar luego, luego, algo para el dolor. Si me duele la cabeza, hago respiraciones diafragmáticas, 8 o 10 veces. O sea, hay maneras naturales de quitarte problemas llamados dolores de enzima, ¿sí? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo de la medicina alopática. Ahora, brinca a la medicina alternativa, o tratamientos alternativos, y también estoy de acuerdo con ellos, tienen su lugar. Tanto la homeopatía, como la acupuntura, como el par biomagnético del Dr. Goiz, como la energía universal o Reiki. Sí, todos tienen su razón de ser y todos son, este, excelentes, todos ayudan. Todos son muy respetables y nos guían en cierta etapa de la enfermedad o de la dolencia, y hay que tener también consideración las personas que nos dedicamos a lo holístico, no perder de vista que un especialista es un especialista y que apoya con todo su conocimiento todos esos años y que no pueden dejar de medicarse si están tomando un tratamiento, porque ahora se van a curar inmediato de esto o del otro. Siempre hay que tener al médico alópata o de cabecera ahí con nosotros y hacerle caso y tomarlo en cuenta, ¿no, Luis? Claro, claro, te digo, este, para, para cierto tipo de efectos es necesario el médico alópata. Te voy a dar un ejemplo, ¿sí? Si a mí me viene una persona con, con una fractura, pues yo no le puedo ayudar, lo mando a la sala de emergencia más cercana. Claro, claro. Entonces, este, pues si me llega una persona con cáncer terminal, pues lo único que le puedo garantizar es que le quito el estrés que es igual a miedo y se muere sin miedo, ¿sí? Claro, claro. O sea, estrés es igual a miedo. Sí, son como liberar, estar haciendo como un pequeño, un poco de válvulas de escape de ese dolor, ¿no? De ese miedo, de esos... El miedo es principalmente el mayor factor que afecta al ser humano. El miedo hoy en día, desde los años 50, el doctor Sayle, que es el que acuñó el término estrés y toda la teoría sobre el estrés, pues hay el nombre de estrés, cualquier persona habla de estrés, pero antes de que viniera esto, en siglos pasados, desde el inicio de la caverna, pues claro que había estrés, pero no se le llamaba estrés. Entonces, es igual a temor o miedo. ¿Nos podrías explicar qué pasa en el sistema circulatorio y respiratorio cuando hay estrés? Mira, este, la explicación, este, es, es, es muy amplia, ¿sí? Pero cuando hay estrés se ve afectado todo el organismo, ¿sí? Por ejemplo, a nivel, a nivel, este, corazón, ¿sí? A nivel cardíaco, pues cuando tienes estrés, obviamente que cambia tu frecuencia cardíaca, ¿sí? En lugar de que esté palpitando a 72 pulsos por minuto o a 69 o a 80, se puede elevar a mucho más alto. Y eso, eso está bien porque cuando tienes, si no tuvieras estrés, no sobrevivirías. El estrés es un mecanismo de defensa de todos los animales, ¿sí? Pero yo al estrés que me refiero es al estrés psicológico. Si tú tienes, este, respuesta al estrés y estás en una esquina en la Ciudad de México y de repente un motociclista se ve empujado por un automovilista hacia donde estás parada, si no tienes la capacidad de reaccionar y eso es el estrés, pues te voltea, te puede matar, ¿sí? La respuesta al estrés es huir del peligro, si no puedes con el peligro o enfrentarlo. Ese estrés es natural, es normal, ¿sí? Pero el estrés psicológico, que es el estrés que siempre está pensando en el ayer, en qué hice mal, en el arrepentimiento, en la culpa, o el estrés de mañana, que ese es el nocivo. O sea, el problema del ser humano está aquí arriba, yo le llamo la necia, ¿sí? La necia que su función es pensar, pero, este, pues pensar en nada más lo que ya sucedió, que no se puede remediar, y lo que va a acontecer, pues es una necedad, ¿sí? Y eso es estresante, y por eso la gente se desalinea con mucha regularidad, porque no están en el presente. Claro. No sabemos estar en el presente, no sabemos escuchar, nada más oímos, y cuando estamos ante una situación, vamos a llamarle, de pareja o de el subordinado con el jefe, ¿sí? Que son, a ver, situaciones estresantes, a la hora que están hablando el uno al otro no se escuchan, porque ya están pensando en cómo van a responder. Entonces, tampoco tenemos la capacidad de escuchar, y eso es desafortunadamente algo que acontece de manera crónica en el ser humano, y lo que invita esta maravillosa alternativa llamada alfa bioenergética, es a retomar el balance, a retomar la armonía, a permitir que el ego, que también es necesario para vivir, esté presente, pero que no sea el que conduzca tu vida. Hay una frase muy bonita, que no sé si la acuñó Osho, que en inglés rima precioso, que dice, life as a master is a disaster, o sea, que la mente, o el ego que es igual a la mente, como maestra, como guía de tu vida, es un desastre. Claro. Entonces, lo que tiene que guiar tu vida es la parte espiritual, la parte sagrada, la chispa divina, la chispa llámale Dios, llámale Cristo, llámale Buda, llámale amor. Eso es lo que cada alineación te permite accesar, pero la vas a volver a perder, porque estamos en un entorno altamente estresado y violento. Vamos a continuar, vamos a ir a un corte precioso, todo esto que nos cuentas, de vivir en esa congruencia de estos santos y de esta gente elevada. Y te voy a preguntar unas cositas regresando. Vamos a un corte. Gracias. 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 Luis, platícanos qué estás haciendo y venos guiando y haznos esta demostración en vivo. Bueno, lo que hago con cada participante, y ojo, aclaro, no son pacientes, primero que nada no los hago esperar. Y por eso les llamo participantes. Ok. Paciente está muy cargado a la parte médica, ¿no? Paciente tiene que esperar, como lo acabas de decir. Además, entonces aquí lo que hago primero es escucharlos, porque la gente quiere que la escuche. Ok. Yo nada más trabajo únicamente por cita. No tengo colas afuera esperando a que les de la alineación. Ok. Es únicamente por cita. Ok. Pues las escucho y ya que las escucho les demuestro cómo es que vienen desbalanceadas. Entonces lo que hago es demostrarles la longitud de sus piernas. Ella misma, en este caso Jordi, lo puede auto observar, siempre y cuando se acueste cómo está, y se siente sin calería. Por favor, te sientas, te ayudo. Y al estar ya sentada, ella aflojando sus rótulas, sueltan esto. Ajá. Mira, ¿alcanzan a ver? Sí, vemos bastante diferencia de altura. Sí. Estoy contra la rótula de la parte superior. Sí. Entonces ella muestra un desbalance misérico cerebral, tiene dominancia cerebral derecha. Ok. Y eso es que está más cargada la parte emocional, sensible, creativa, espiritual. Ok. Le falta hacer un poco más analítica, racional, lógica, numérica, pensamiento y guía. Bien. Ella nos hizo lo que te comentaba de las mujeres de 30 años para acá. Ella no fue a la universidad, no la condicionaron, como ahora la mujer está condicionada, igual que el hombre. ¿Sí? Entonces ella sigue con su dominancia cerebral derecha. ¿Vale? Ok. Ok. La prueba que hago es palco el cuello. Al palpar cuello, aquí en este lado, se siente mucho más duro y por lo tanto duele. O bien aquí atrás, primeras cervicales, abajo del occipusio. Luego palco el lado derecho y se siente pues con menor tensión, también tenso, pero con menor tensión. ¿Sí? Ahora lo que sigue es muy interesante para que lo sepan las mujeres a más de casa. Le voy a tomar una prueba de resistencia en brazos. ¿Sí? Levanta un brazo, por favor. Pénsalo. La voy a empujar, la voy a empujar con una fuerza moderada y suavemente para que ella se dé cuenta de su fuerza. ¿Sí? Y luego le tomo la izquierda y le hago la misma prueba. ¿Sí? Entonces, ella se da cuenta si su fuerza es más en la derecha que en la izquierda. Claro. Cuando está desbalanceada la persona, la fuerza se invierte. Ok. Si eres diestra, si eres diestra, la fuerza se cambia al lado izquierdo. Y si eres zurda, la fuerza se cambia al lado derecho. Ok. Si eres diestra, debes ser parejita a la hora que tomas esta prueba de resistencia. ¿Sí? Entonces, ya hablamos de la simetría en piernas. Ya hablamos de la tensión en primeras cervicales y cuello. Y ya hablamos de la resistencia como cambia. Ok. La otra prueba muy sencilla a la que pueden acudir todos, no requieres que alguien te esté haciendo las pruebas, es a verte en el espejo. Entonces, es ideal que cada que te laves los dientes, te veas al espejo la simetría en tus ojos. Ok. Si uno está más apagado, más cerrado que otro, eso quiere decir que estás desalineado. Y el ojo más cerrado es el ojo que coincide, por lo general, con la pierna corta. Ok. O sea, también el estrés se mira en la cara, la tensión. Entonces, traes un lado de la cara más tenso que el otro. Por eso un ojo tiende a chalarse, pues, ¿no? Ok, muy bien. Eso ya te dice, estoy fuera de balance. No te esperes a las consecuencias. Claro. Bueno, digamos que esto también, este estrés se va acumulando y va generando cada vez más deterioro. Así es. Así es. Ok. Entonces, mira, voy a demostrar con las rodillas cómo quedó. Levántate, Joey. Ya vieron que está desalineada, ¿verdad? Ahora la voy a alinear. Ok. Esta es la alineada. Coloco mi mano izquierda sobre la base del cráneo de ese lado que se llama zona mastoide. Y simplemente doy un leve, gentil, efectivo, jalón o tracción. Primero, el lado más tenso y después el lado que también está tenso, pero menos. Observen con precaución, con cuidado, con atención, porque no es una torsión que es lo que hace el quiropráctico, el fisioterapeuta y la que hacía Bruce Lee, ¿no? Para, para, ¿eh? Entonces, mucha gente tiene miedo porque piensa que le vas a, que lo vas a pasar a mejor vida, ¿no? Sí, claro. Entonces, es una atracción, no es torsión. Entonces, ya le siento su, su, este, su cuello suave y sin tensión. Vamos a ver la altura de sus rodillas. Vamos a ver, vamos. ¿Sí? A ver, por favor, sí. No, enséñame las rodillas. Baja la cámara. Uíjole, se fue. Ahí está. A ver, bájala, por favor. Perdimos. ¿Alcanzas a ver la simetría que se logra? Sí, sí. ¡Qué maravilla! Ok, ahora vamos a ver su fuerza en brazos, así sentadita. Levanta un brazo. Se lo va a tratar de bajar. Y ya aumentó su resistencia en su brazo derecho muchísimo. Vamos a ver la izquierda. Y en la izquierda disminuye, como es normal porque es diestra. Y sus ojitos, si los pueden observar de frente, tiene unos ojos, tiene unos ojos simétricos. ¿Se alcanza a ver? Sí. ¿Eh? La cámara. Simplemente con esos movimientos ya se alineó. Ya listo. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, pues bien. Bueno, bueno, bueno. A ver. Sí. Vamos a alinear a Sonia también para que vean que puede haber diferencia entre persona y persona. Ok. Sí, sí, sí. Ok. Sonia va a estar menos estresada porque no vive conmigo. Sí. ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a ver sus rodillas. Andan igual que Yodi. Fíjense, eh. ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver sus rodillas. Anda igual que Yodi. igual que yo, de la izquierda más corta o sea que también la estresa su marido bueno, la voy a pasar a alinear y antes le tomo la resistencia empezamos con la izquierda 1, 2, 3 ve la resistencia que tiene vamos a ver la derecha 1, 2, 3 mucho más débil la derecha ok, la voy a alinear y tantan, la magia se reactiva que maravilloso y si te das cuenta, exagera es más su resistencia levanta un brazo 1, 2, 3 ok, buena izquierda vamos a ver la zurda la derecha, perdón, mira ya no puedo aventarla ya totalmente, vamos a ver sus rodillas ¿alcanzan a percibir? ¡qué maravilla! totalmente balanceo biomecánico ¿sí? y obviamente su cuellito pues ya está bien suavecito ya no duele vamos a ver sus ojitos para que vean que muchos ojos tiene esta morenaza ¡cuántos ojos, Sonia! ¡ay, gracias! ya quedaron parejitos así es entonces te digo esto es la lo que es la armonización la alineación la alfabial energética y te vuelvo a decir yo estoy apasionado enamorado maravillado porque pues este no hay como como este servicio, ¿no? claro cuéntanos por favor tus talleres todo lo que nos puedes brindar ¿en dónde estás? tú estás en Tijuana ¿vienes algunas veces a DF o a Guadalajara? mira yo estoy este en la playa de Tijuana mucha gente no sabe que tenemos una bella playa a solo 10 minutos del centro es una colonia que se llama Playas de Tijuana entonces la vida es más saborosa, ¿no? entonces el taller que yo propongo que está certificado por la Universidad Franco-Mexicana del Estado de México y colegios Lasalle que son los que administran los dueños de la universidad pues me dieron me dieron la certificación por la calidad del curso del contenido después de haberlo tenido 10, 12 meses en su poder todo el material con el que trabajo ¿no? maravilla otra vez Universidad Lasalle y Universidad Franco es Universidad Franco-Mexicana del Estado de México cuyos dueños administradores son colegios Lasalle los Lasallistas ok entonces te digo ellos aprobaron después de un año de estar revisando el material y pues dijeron este tiene una calidad óptima y me están avalando pues la calidad del curso entonces es el único taller en su género en México o en Estados Unidos que lleva este reconocimiento los demás son buenos talleres la persona que a mí me entrenó es un excelente entrenador ¿sí? de hecho sin él sin su ayuda sin su enseñanza yo no estaría haciendo esto yo lo único que hice fue dar un paso adelante y llevar esto a un grado más profesional y por eso me se me ocurrió llevarlo a una institución de enseñanza a que analizaran a que revisaran mi propuesta mi taller y que me le pusieran la estrellita de buena calidad eso es el único mérito que yo he logrado en este gremio llamado alfabiotics alfabiótico alfabiotista y que yo modifique alfabioenergética porque se me hace un nombre más adecuado más entendible entonces maravilloso Luis por favor dinos tus números en donde podemos encontrar email con todo gusto mira nada más quiero comentar este taller lo podemos poner en pantalla de todas maneras ok el número celular es el 664 312 0107 es el celular ¿no? el fijo de aquí del consultorio es 664 383 9167 me puedes encontrar en el internet a través de la página www.desestresarte.info desestresarte seguido y también en el llamado facebook me puedes encontrar con la página de desestresarte o bien como suren que es mi mote de preparatoriano así me pusieron los jesuitas este bueno volviendo al tema de los talleres los talleres cuando se organizan como se organizó en España fui a España a dar un taller estuve en Madrid y estuve en Ibiza ¿sí? dando dando taller también estuve en Lérida y en Barcelona ahí no logré dar taller pero fui a dar las armonizaciones y aquí en ah perdón aquí en playas a la persona que le interese se lo puedo dar cara a cara o bien a dos personas aquí en sitio y si se juntan más de nueve diez personas entonces rento un hotel con la capacidad para sentarlos y poner el coffee break y todo y ahí es donde ofrezco el taller diplomado ¿sí? y tardo aproximadamente cinco a siete días en hacer el entrenamiento o bien dos fines de semana largos perfecto perfecto pues yo esto esto es muy importante de saber porque en Estados Unidos el taller de origen en los alfabiótics de allá lo hacen en ocho meses en ocho fines de semana entonces son ocho idas a Dallas que te cuesta como diez mil dólares de puros gastos y su precio por el taller son diez mil dólares entonces es un curso muy bueno pero muy retardado en tiempo y te cuesta la febrera de veinte mil dólares yo tengo precios mucho más accesibles obviamente en pesos si es para los gringos lo manejo en dólares si es para los europeos lo manejo en euros y la verdad es que lo doy en ocho días o en dos fines de semana y no tiene comparación y son tan buenos los cursos de allá como los de otros colegas aquí en México la única diferencia es que yo ya conté con un aval de profesionalización excelente ya nos vamos a despedir yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros con nuestro auditorio mi programa se llama entrelazando latidos yo te había pedido si podías hacer un corazón y después dármelo con todo su cariño nos manda su corazón aquí para nuestros proyectos yo te agradezco mucho gracias a Sonia a Jody gracias gracias a todos y nos vemos pronto para que des un curso por aquí en DF gracias por todo gracias a todo ese equipazo gracias a ti y bendiciones y alineados abrazos a todo el grupo de Planeta 2013 gracias y ojalá ojalá que luego mandes una copia de esta charla por favor claro que sí gracias nos vemos dentro de 15 días muy bien ella es mi maestra de tarot que nos trae una marca maravillosa nueva que ya hizo que se llama dos lunas no se pierdan mi programa cambió a los jueves y nos vemos pronto gracias a los controles Martín a mi jefe Gerardo Zahid a las chicas conductoras gracias a todos gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!